All right y esta es mi favorita crypto que creo que viene grande movida ahora miren el level ya tenemos un nivel confirmado y tenemos un pivot level así que estamos muy atento aquí porque una ruptura de este pivot si no he entrado ok y muy probable va a ser algo así vamos a tener masiva movida así que ese sería para una transacción a la alza este es símbolo a ch usd que es alchemy pay y a largo plazo creo que sólo estamos en un masivo bandera este es un chano tuvimos el impulso de ahí tuvimos un masivo canal encima eso estamos en la parte baja de ese chano si lo miren aquí casi que uso esa parte baja como un support que una vez rompemos esto esto es una que ya miro como fácil potencial de 30 centavos en los próximos meses y en más tiempo a lo mejor un dólar o más que tiene mucho mucho en términos de potencial de ganancias en términos muchos proyectos tiene una sociedad como una finance pero el primer nivel este pibet rompiendo ese pibet es tu primera entrada fácil para doblar tu dinero porque cuatro creo que es fácil va y topa la parte alta del chano que miren como llegó a la parte alta del chano reversed muy probable va a mover y de ahí una vez rompe este chano tiene campos abiertos si crees que está vigilando hace h cotiza en finance cotiza en coinbase todos los principales exchanges en mi favorita crypto para 2022